Hola mis corazones, ¿cómo están? Buenas noches, su amiga Chayito Aranza, como siempre saludándolas con mucho amor, con mucho cariño a ustedes, mis hermosas y a esos caballeros que pasan por mi canal, también muchos besos, muchas bendiciones para todos y todas. Dios, Dios, Dios me las bendiga y me los bendiga y bueno mis corazones estoy aquí que quiero mostrarles algo que está pasando aquí en mi cuarto, las traje a mi cuarto mis corazones que estamos haciendo algunos cambios, mi hija mayor, la mamá de mis tres nietas, me está regalando un nuevo cambio en mi cuarto y bueno mis corazones por el día de las madres y yo agradecida con Dios y con ella y con su esposo por consentirme tanto, por quererme tanto, por apoyarme, por cuidarme y por hacer todos estos cambiecitos mis amores, les quiero mostrar un poquito de lo que estoy haciendo y bueno ahorita ella está cenando pero está pintando porque le quiere dar vida a este cuarto, quiere darle vida a estas paredes y para que su mamita se sienta bien contenta y a gusto y para que yo me pueda sentar a gusto y poderles grabar unos videitos con mucho amor, con mucho cariño, como siempre y bueno mis amores yo les voy a mostrar un poquito, tengo mucho tiradero pero quiero mostrarles un poquito ok, les voy a mostrar como es que está mi cuarto y como va quedando y bueno poco a poco y espero que quede divino para que yo me sienta super contenta y super feliz con esos cambios ok, siempre son buenos los cambios, yo soy muy flojita, les soy honesta, yo soy muy flojita para esos cambios pero mi hija es la que le gusta estar cambiando todo para allá y para acá y ella es la que me dice y me ayuda y me dice ándale mamá vamos a hacerlo y bueno gracias a ella que es la que me impulsa, que es la que me anima, me motiva y gracias a ella este yo puedo pues tener cosas bonitas y cosas diferentes y estar moviendo ¿verdad? ok, les voy a mostrar un poquito mis corazones, miren mis corazones, esto es lo que me regaló mi hija, esa mesita para maquillarme, este en color blanco, tiene su cajoncito, aquí me gustó porque miren tiene su cajoncito, ahí ya metí mis labiales, miren tengo pues muchos labiales, todos estos son de Milani, me encantan, tengo de Maybelline, tengo de Wedding Wild y tengo pues ahí algunas paletitas y aquí tengo todas mis brochitas, ya las lavé mis corazones, estas ya las lavé, estas están nuevas y bueno mis amores, este y me puso un espejo con luces, tiene luces de colores, no tengo aquí el controlito, este tiene luces de colores y mi mueble de mi tele lo movió a esa esquina con la televisión y todas las las paredes eran de ese color mis corazones, pero ahora está pintando de ese color, de ese color, estoy muy contenta porque pues los cambios siempre son buenos, miren ahí está la pintura, este apenas está pintando, esta es mi cama, esta toda desbaratada porque la tuvimos que mover, levantar y mover todo, este ahorita que termine de pintar pues ya voy a arreglar, ya está un esquinerito que me dice que lo quite, tal vez lo voy a quitar, pero pues me gusta porque pues ahí pongo cosillas, 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 pero me dice que las quite, voy a pensarlo si lo quito o lo dejo, y pues este es un tocador que tengo desde hace años que me encanta, este ahí están mis perfumes y todo eso pues lo voy a limpiar, todo eso va a quedar bien acomodado, este, pero solo quería yo compartir con ustedes un poquito de las cosas que estoy cambiando y ya cuando yo termine estos cambios ya voy a hacer otro videito, otro video donde yo les voy a mostrar como, como quedó, ok, como quedó de bonito y pues así, 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 así estamos cambiando todo, cambiando todo y lo que más me gusta pues es ese mueble, miren donde me, ay, ya me ando cayendo, donde me voy a este, a maquillar, a, con esa luz especial, que es de diferentes colores, puedes poner el color que te guste y pues estoy muy contenta mis amores, muy, muy, muy contenta, muy agradecida con Dios por todas sus bendiciones y como siempre compartiendo con ustedes y luego ya mi yerno me hizo una base muy bonita para la cabecera de mi cama, esa también la van a poner más después, luego me van a poner también unas repisas aquí al lado donde voy a poner mis perfumes o algo, unas repisas muy bonitas que van a poner ahí a los lados y este, y pues va a quedar todo, 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 muy, muy, muy bonito, eso espero mis corazones pues esta es la chayito, siempre ando con un chorcito porque ando aquí en casita, siempre me miran nomás de aquí para arriba y muy pocas veces me miran de cuerpo completo pues esta soy yo, esta es la chayito mis corazones, este, y bueno pues este, espero que les haya gustado este video mis corazones lo hice con mucho amor, con mucho cariño y espero que les haya gustado mis corazones bueno mis corazones, creo que esto fue todo, quería compartir un poquito de lo que es mi cuarto, las traje a mi cuarto espero que les haya gustado, está un poco tirado, pero como les digo, quería yo que ustedes vieran los cambios que estoy haciendo como está ahorita y en otro video después cuando ya todo esté terminado, les voy a mostrar como quedó ok mis amores, les deseo una hermosa noche llena de mucho amor, de mucha paz, de muchas bendiciones que Dios me las bendiga a ustedes, mis hermosas, hermosas damas, mis princesas, mis reinas de mi canal de Abuelas en Acción y a esos caballeros también, que Dios me los bendiga a todos y no se les olvide seguirme apoyando dejarme sus comentarios, dejarme sus likes, dejarme este, algo que sea bonito yo no sé, algo, algo que sea motivante para todos, para que así sigamos luchando en la vida, ok y bueno mis amores, con esto se despide la chayito y nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado, nos vemos pronto y que se la pasen bien donde quiera que estén, ok mis corazones